Juego ahí, celebrando claramente la victoria, ¿qué se decían? ¿Cómo se sentían entre todos? Primeramente que todo, gracias por el tiempo. Sabemos, como tú lo mencionaste, el abrazo, la emoción que tuvimos ahí se demuestra, cómo, qué tan unidos somos, qué tan familia somos, y esa es la manera que nosotros salimos del terreno. No nos estaban saliendo las cosas bien durante todo el juego, nada más tuvimos dos y hasta la novena entrada, y le demostramos al rival que nosotros no nos vamos a dejar vencer y que tenemos que jugar los 27 de hoy, eso fue lo que pasó. Mayorga, obviamente esa última entrada tienen la suerte y cosas que pasan, así es el meibol, que empiezas ese inicio en los grandes ligas, y bueno, si no hubiese sido por el ponche así un poco jugoso que jugó, tienes que Herrera, Betancourt, producen y abren esa entrada para ponerlos en juego de nuevo. Habla un poco sobre eso. Sí, de verdad creo que la mesa estaba seteada, teníamos entre el tercero, cuarto y quinto bate, y obviamente no es un secreto para nadie el talento que ellos tienen, pero también quiero resaltar la confianza que hay en todo lo que está en el Aino Bata, lo que tenemos en la banca. Creo que si vemos ellos, setearon la mesa, y gracias a Dios, Johnny, que estaba de octavo el día de hoy, pudo dar el batazo clave, igual como lo mencionamos en lo pronto. Una más. Sí, buenas noches, Fernando Placeres, Grupo de Medio B, República Dominicana. Una pregunta para Cristian Betancourt. Los liceitos te teníamos miedo, Cristian, cada vez que ibas a jugar contra nosotros, por esa capacidad que tienes de resolver al momento clave. ¿Cómo evalúas el desarrollo, ya llevando el picheo, de esa liga de Panamá, que luce tan desarrollada, que luce tan avanzada, con respecto a lo que viviste en República Dominicana? ¿Cómo puedes comparar el avance de Panamá? Últimamente, en los últimos años, Panamá ha tenido un avance enorme. Antes carecíamos de muchos recursos, ahora la situación está un poquito mejorando. Tuvimos tremenda presentación en el Clásico el año pasado. Ahora estamos empezando con un pie derecho en la Serie del Caribe. Hace unos años atrás también se ganó la Serie del Caribe-Panamá, y las últimas Serie del Caribe-Panamá han tenido muy buena representación. Obviamente, todos los equipos tienen que tener una figura de madurez, de veteranía, y creo que este año yo junto a Rubén, Allen, Iván, somos los que estamos llevando el liderazgo con los muchachos, y creo que estamos haciendo muy buen trabajo hasta el momento. Muchas gracias. Feliz idade.